¿Qué es eso? Román cumplió. Hay pruebas que va a haber que estudiarlas. ¿Qué hay? Papeles, contratos. Analia, traeme unos guantes, por favor. ¿Y qué más? ¿Adiós? Una carta. La carta. ¿Una carta? ¿Y qué dice la carta? Dirigida a mí, es personal. Nos cuenta cómo se involucra con Nino, a partir de la muerte de Marcos. Incluso nos cuenta cómo él sospechaba que iba a ser su muerte. No, chicos, escúcheme, esto está firmado por contables... No, llamá, por favor, comunícate con Forense para que no haya descifrado, porque no nos gastemos nosotros en eso. Seguí con la carta, darte, darte. Pero algo muy importante es que Nino mató a Capa. Bueno, eso es bastante, ¿no? Porque ahí teníamos un agujero bastante importante nosotros. Ahora parece que no. Parece que Nino estaba enroscado con Varela en elaboración de una droga que servía para el rendimiento aún mayor de los jugadores. Sustancias. Sí, los tenía como conejitos de India. De esto Capa se entera. Y es ahí cuando Nino lo mata. Sí, recordemos que Capa, cuando fue encontrado asesinado, tenía escrito parte de una fórmula química. Sí, sí, a Kizonash la mataron cuando salió del laboratorio de Varela, ¿no? Ah, exacto. Todo cierra. Incluso Nino aprieta un perito para que haga pasar a Bacari como que termina afanando toda la plata de Chiqui y también a Bacari lo termina matando. Pero más de plata, la robó Nino. Y Tato. Nino y Tato. Eso es una exageración de comida. ¿Es todo para freezer? Sí, bueno, pero Laura vive sola. ¿Sola? Todas las noches, noches de por medio, están ustedes acá y se comen hasta los codos. Bueno, pero esto me relaja, cocinar me relaja. Me parece muy bien. Bueno, cada uno con su terapia. Se ve que mi terapia no es tan mala, ¿no? No, usted da la terapia, tranquilo, yo feliz. ¿Y qué opinás de todo lo que te conté? Y, con respecto a eso, la verdad que yo no encuentro motivos suficientes como para que entre Lili, Ribeiro y Lalo hayan matado a Mirta. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. ¿Usted cree que Lili, Lili, es capaz de matar solo para que no se sepa de su marido gay? Bueno, lo que pasa es que vos decís eso ahora, pero te olvidás de todo lo que pasó. Ella lo acaba de descubrir, temía un escándalo. Eso es verdad, eso es verdad. Y Ribeiro estaba realmente en el mismo momento, tenía una lucha interna, no quería que su secreto se supiese, el secreto de su vida. Y Mirta era la amenaza concreta. Bueno, yo entiendo que en un acto de desesperación la pueden haber matado. Lo que no me cierra, pero para nada, es que haya sido un complote entre los tres, ¿no? ¿Pero por qué? Yo la veo a Lili haciendo un complote de esa ganaña con Lalo. ¿Y qué les quedaba entonces? No sé, no sé. Si no fueron ninguno de los tres. ¿Quién pudo haber sido? Nino. Nino estaba en esa casa todo el tiempo. Sabemos que es un asesino. ¿Nino? Matarco Peleno, no... Yo estoy seguro que Nino no fue. Bueno, ¿han taponido en la mesa? Bienvenido, señoras y señores, al partido del Atlético y el Deportivo Cristal. Yo insisto con lo mismo, pero jugar este tipo de partidos sin público es una vergüenza, no se puede. ¡Vamos, Cristal! ¿Me pasó? ¿Bueno? Sí. Ay, no. Ahí está. Quiero mirar, yo te digo, la última vez que yo me vi un partido de Cristal fue a los 15 años en un telefón que va a ir color y se había robado un tío mío. Qué bárbaro. Mira, yo pensé que había estado en la popular. ¿Te podés correr? Voy para la arena, que me fue atajo con la barbita. Bueno, córrete un poquito, que no veo que no. Bueno, sí, te voy a correr, ya me correr. ¡No, no, no! ¡No me corro! ¡No me corro! ¡No me corro! Bueno, bueno, termínenla. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, qué tal, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chelos, chelos, chelos! ¡Vamos, chelos! ¡Vamos, chelos, chelos, chelos! ¡Pasá, chelos! ¡Páralo, páralo! ¡Pasá, chelos, chelos! ¡Páralo! 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 ¡Mátalo! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Oh! ¡Dermacito Bravo! ¡Haciendo el pentejo del amor! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Esto es culpa de ustedes. Si yo tendría que estar de una parabalancha con un trapo colgado, alentando, es culpa tuya, Mercedes. Tú ya llegó, chelos, y tú ya, tato. ¡Jóntese! ¡El cristal está aprendiendo! ¡Méntate! ¡Están perdiendo una serenidad! ¡Méntate! ¡Van a seguir jugando! Sí, tato, sí, la puta que lo parió. Según lo que revela Román, en esta confesión, todo estuvo pensado desde un principio y Tato no solo colaboró en hacerle creer a Cristian sobre la muerte de Nino, sino que también lo planificó. El arma que Tato tenía estaba preparada. Todo estaba planeado. Nino amenazaría a Marga, el chiqui saltaría en su defensa y caería en atrás. Cuando Nino cae, supuestamente muerto, Tato se apuró a meter a Marga y a Chiqui en el estudio. Vayan para el estudio que queremos que se haga el cuerpo de la Marga. Andá, Chiqui. Lo entiendo como terminamos así. Éramos una gran familia. El chiqui estaba shockeado. Amarga al borde de un ataque de histeria. El Tato no costó convencerlos de que vayan al estudio y nos dejen hacernos cargo de todo. No. Vamos a tenerlo tranquilo. Tranquilo. Vos sos el único tipo que puede estar tranquilo en esta situación. Y por eso no resultan las cosas. Después de eso, solo restaba hacer aparecer el cuerpo de Nino para que el nuevo román cambiara el registro de las huellas. La perversión de esta gente realmente no tiene límites. Sí, el objetivo desde un principio era evitar que Nino vaya preso, entre otras cosas. Haciéndole creer al chiqui que había matado a Nino, Tato se aseguraba volver a representarlo en una venta en el exterior. Porque si Tato hablaba sobre la muerte de Nino, la carrera de Cristian Flores se terminaba. No termino de entender yo por qué Nino. Si quería desaparecer, se quedó en la ciudad. ¿Cuántas pendientes? ¿Con quién? Eso Román no lo puede. ¡Vamos, guía de fin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Gloria, pero esa camiseta yo la conozco. Eh, ¿estoy viendo bien yo? Rápido, faca la chica. Esa sos vos, mestre. No te tenía así de traviesa, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! Eso no fue penal, no, eso no fue penal, la recalcá. ¡Cajeta de tu hermano no fue penal! ¡Hijo de puta! ¡Solo unos hijos de puta no nos tocó! ¡No, no, no! Está bien, no lo... ¿Cómo podemos ser tan tiernos con lo que nos tocó en fatal, carajo? ¡Esta madre que los parió! ¡Gol! ¡Oh, puta madre! ¿Te das cuenta? Ahora lo termino. Este todo lo entongaron. ¿Te das cuenta que siempre nos bombea? Si eso no fue penal. ¡Hijo de puta! Lo pusieron a propósito por la suspensión de castigo. La afa y la concha de tu madre. Bueno, tranquilo, falta un tiempo más todavía. No, me quita. Haz una cosa. Toma, llamalo a la amiga que él tiene la camiseta con tu imagen. Él se por ahí se frota. Se toca, se toca y te vacuna o lo vacuna. Llamalo, por favor, te pido. Llamalo, por la memoria de tu vida. En esas instancias no existen las equivocaciones. El que se equivoca pierde. Ahí vemos la desazón del equipo. Bueno, dale, dale, por eso, como quieras, cuando quieras. Es igual para mí. Dale, un besito. No. Terminó el primer tiempo, venimos para el orto. ¿Me acompañas? ¿Qué? Sí, pero después cuando termine el partido. ¿Qué es cuando termine el partido? No, ahora me acompañas. Yo me voy a quedar mirando el partido, me pone histérica, me pone re nerviosa. Bueno, ponete un poco relajada, ¿no podés relajarte un poco? No, no voy a relajar. Vos relajate, no ves si es a mí que me relaja, relajate vos. Pues yo estoy relajada, pero mirá si nos vamos y justo termina el partido y terminamos ganando. ¿Vos realmente? ¿Qué hija de puta que sos? Querida, estás hablando con tu madre. Está bien, pero no seas hija de puta, o sea, ¿te importa más esto que yo? La carta y los documentos de Román nos entregan a Tato y a Nino Mandeza. Sí, ¿y? Yo de todas maneras no voy a redimir a un personaje de semejante envergadura, te das cuenta, porque si bien aportó pruebas es un delincuente igual o peor que los demás. hay algo más, algo personal. Él me explicó en la carta que no tenía la menor idea cuando Nino me secuestró. ¿Y salgado? ¿Por qué lo veo? Sí, pero en un principio tampoco sabía nada. Recién lo vigiló y lo cuidó a Javier una vez que Nino se lo pidió y eso fue lo que hizo hasta que Javier se escapó y no pudo hacer nada más solo eso. Bueno, vamos a esperar el informe del forense contable a ver qué es lo que pasa y ahí sí nos vamos a detener a Tato. Tato. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.